Apreciados participantes, bienvenidos al curso Participando Digitalmente de la Construcción de Paz. Al finalizar las actividades de aprendizaje de esta unidad, ustedes estarán en capacidad de reconocer los beneficios de utilizar los medios de comunicación digital para propiciar entornos de paz, identificando los contenidos de cultura de paz que son susceptibles de transmitirse en estos medios. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad con la comunidad para la cual sirven. No se trata únicamente de no informar hechos de manera parcializada y neutral, sino que tienen en sus manos el poder de construir y transformar sociedad en miras a la paz, al publicar información fruto de una investigación seria y que haya sido contrastada y verificada con fuentes oficiales, al mantener la imparcialidad respecto a la información que se publica y finalmente al mantener la comunicación directa con todas las regiones para así informar al público de manera completa. Ahora, además de cumplir con las normas básicas del periodismo, los medios de comunicación deben tener en cuenta unas normas básicas de comportamiento en Internet para poder gestar un entorno digital propicio para la paz. Los componentes de ciudadanía digital y las normas de netiqueta, etiqueta en la red. Los ocho componentes de la ciudadanía digital se orientan a aquello que se puede o se debe hacer en Internet. Estos son, primero, acceso digital. Segundo, comercio digital. Tercero, comunicación digital. Cuarto, alfabetización digital. Quinto, etiqueta digital. Sexto, leyes digitales. Séptimo, responsabilidades y derechos digitales. Octavo, seguridad digital. Del mismo modo, la netiqueta o conjunto de reglas que regulan el comportamiento de usuarios en la red aplica tanto a los medios de comunicación como a quienes leen y comparten sus noticias. Sus reglas son, mero siempre mantener el buen trato con el otro en todas nuestras interacciones digitales. Segundo, el comportamiento virtual debe ser coherente con el analógico, no tener comportamientos en línea que no tendría en el mundo real. Tercero, conocer los sitios en los que se navega. Cuarto, respetar el tiempo de los demás al enviar mensajes cortos. Quinto, tener impecable ortografía y redacción en cada publicación. Sexto, compartir el conocimiento. Séptimo, reducir al máximo las controversias entre usuarios. Octavo, respetar la privacidad de los demás. Noveno, no abusar de las ventajas a las que se puede acceder. Décimo, aceptar los errores de otros, pues cada persona está en un proceso de aprendizaje distinto en cuanto al ritmo, aptitudes y actitudes. Los medios de comunicación son pieza clave en la transformación social, pues son los encargados de difundir la información a la ciudadanía, a la vez que son un modelo que seguir en cuanto a convivencia pacífica y transparencia. Ahora los invito a que sigan con el estudio de este módulo, revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encontrarán a continuación.